Amigos televisibles de la revista Cosmoguia, internacional.com y Furiana.com En este martes 12 de mayo de 2015, una fecha memorable, triste y alegre para algunos La Fragata Guayas va a hacer un periplo por todo el mundo Un periplo que está programado para estar 294 días de navegación 200 días en el mar, visitará los 5 continentes y estará en 23 puertos Navegando por todos los océanos Hará la travesía más larga entre Nueva Zelanda y Valparaíso, Chile Que será aproximadamente 5.300 millas Llevará exposiciones de turismo, comercio y cultura El objetivo es culminar la fase práctica de los futuros oficiales de la Armada Y más que todo, fortalecer los valores que han aprendido de la Armada Nacional en la Marina Está aquí nuestro comandante Carlos Zarzosa Y el comandante de operaciones especiales Comandante Zarzosa es el comandante del buque Escuela Guayas Que van a ser en pocos momentos un protocolo Castrense La expectativa de los guardiamarinas Ellos sin duda que tienen toda la necesidad Más allá de conocerles, completar este proceso de formación Porque ellos vienen para graduarse, ¿verdad? Bueno, en este momento el primer periodo se embarca en cuarto año Está desembarcándose en la Armadría Y ellos vienen a terminar su periodo académico de los abuelos navales Y graduarse en el mes de diciembre La Armadría se va a bordo el tercer año Y terminará en función en marzo del año 2016 Excelente, comandante, buen día, muy buena mano Gracias Bueno, ahí está Mi comandante, ¿qué valores van a fortalecerse en este viaje? ¿Cuál es su mensaje? Van a aprender a ser marinos Van a conocer lo que es el mar En eso sembrarán para el futuro cosechar Muy bien, son las palabras del comandante de operaciones El comandante de operaciones navales Quien ha dado sus palabras Y de bienvenida Y de buen mensaje, de buen viento y buena mar Para esta tripulación El que estará al mando del buque Escuela Guayas Es el comandante Carlos Sumárraga Afanza Comandante del buque Él viajará con una dotación de 13 oficiales Cuatro son mujeres 79 tripulantes 9 músicos Y en la primera fase 41 guardia marina Del cuarto año de la Escuela Superior Naval El comandante de operaciones navales Se están dando los preparativos para iniciarse la ceremonia Hola El comandante Solana, muy buenos días Usted ve lo que no ha pasado Muy buenos días Muy buenos días Porque... ¿De qué es eso? Porque... Gracias.